¡Suscríbete al canal! 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 de Oakland el 1 de agosto, la fecha límite de cambios, y tuvo marca de 1 y 3 con 6.35 de efectividad con los Yankees, donde tuvo 8 aperturas. No lanzó después del 16 de septiembre debido a una inflamación en su hombro de lanzar. Fue una adquisición que no rindió sus frutos en el presente inmediato para los Yankees. Montaz dejó una apertura el 3 de julio en Seare después de 13 lanzamientos con opresión en el hombro. Su velocidad había bajado unas 3 millas. Regresó el 21 de julio y tuvo una efectividad de 2.25 en aperturas contra Detroit y los actuales campeones Astro de Houston. Creo que nos sentimos cómodos con su posición, con los hombros, dijo Aaron Boone en el momento del cambio. Hay otro también que tiene problemas, pero vamos a ver si él puede estar listo para el inicio de temporada. Hablamos del cubano Néstor Cortés, que está fuera por una distensión en el tendón de la corva derecho y no está seguro para el día inaugural. Eso es también una baja para el equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial. En breve hablaremos de esa situación. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Jamape Serrano Cigar, El Cigarro. Una presentación y una calidad insuperable. Ahí está Jaimito Perata y mi tocayo Carlos. Jamape Serrano Cigar. Préstamos e inversiones Fermín. Adaberto Fermín, cariñosamente el japonés, te espera en la calle principal Sabana Grande, La Canela. Casa de cambio, agencia de viaje, Fermín Caruaz y Fermín Rencar. Préstamos e inversiones Fermín Martitas Kitchen. El mejor sazón y el mejor sabor criollo de todo Nueva York. Ahí está Adriano y Adrianito Lebrón, padre e hijo, Martitas Kitchen. Adalberto Mondesí, recientemente llegado, ¿verdad? Al conjunto de los Medias Rojas de Boston, es duda para el día inaugural, para el opening day de los Medias Rojas de Boston. Un hombre que llega para cubrir el campo corto bajo la ausencia de Trevor Story, ¿verdad? Que se va a perder por lo menos la primera mitad de la temporada. Alex Cora había indicado que Quique Hernández podría ser el sustituto de Trevor Story, que en sí no es Trevor Story el dueño de esa posición. Él la hereda fruto de que Boston pierde en la agencia libre a Sander Bogart, el de Curacao que firmó con el conjunto de los padres de San Diego. Entonces se pensaba que el segundo avance Trevor Story, que fue adquirido por el conjunto de Boston desde los Rockies de Colorado, oficialmente, o mejor dicho, originalmente campo corto, pero que tuvo que jugar segundo en Boston por la presencia de San Diego. Se iba a quedar con la posición. Cuando surge la lesión de Story, entonces se piensa primero en Quique Hernández para jugar las paradas cortas, a lo que regresa Trevor Story. Pero como Quique no es una seguridad para el campo corto, aunque pueda ocasionalmente defenderla y de manera prudente, lo que hicieron los medias rojas de Boston conseguir a Alberto Mondesí. Pero este muchacho que tiene unas buenas manos, que maneja el bate a la perfección, chocador de pelota, que sabe irse para la banda contraria. Lamentablemente, las lesiones han sido el talón de Aquiles para él. De hecho, pertenece a una compañía de vidrio. Se lesiona demasiado al Alberto Mondesí. Y aparentemente el debut del dominicano no será en el día inaugural con el conjunto de Boston. Hay que esperar y a ver qué va a pasar durante los entrenamientos de primavera. Él dice, aparentemente, él está en una recuperación o en el proceso de recuperación de un desgarro del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que sufrió el año pasado. Ojalá que Alberto Mondesí puede estar listo para el día inaugural para el conjunto de Boston. Él es un gran jugador, pero las lesiones lamentablemente lo han atacado sin piedad. En su carrera, siete temporadas en grandes ligas, Mondesí tiene una línea ofensiva de 2.44 de promedio con 133 bases robadas, 311 imparables, 38 cuadrangulares y 20 triples. Vamos a ver qué va a pasar con la posición 6 de Boston mientras llega Trevor Story de su problema de lesión. Story se recupera de una lesión en el codo. Sandet Bogart dejó la posición para firmar en la agencia libre con el conjunto de los padres de San Diego. Por eso nosotros somos el MVP. Si Mondesí no regresa a tiempo, entonces, indudablemente, Quique Hernández podría ser el hombre del campo corto mediáticamente, a lo que regrese Story o regrese Raúl Mondesí. Es por eso que nosotros somos el MVP. Un abrazo para Jesús Roque, la maceta, la otra banda, en sintonía con nosotros. Recuerden que llegamos cortesía de Zahoma, Guayan Liquor. 37 Avenida de Corona Queens. Bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera. Usted llamando Zahoma, Guayan Liquor, llegando. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, está Papo Juca, lo mismo. Zahoma, Guayan Liquor, Jetpack. Envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack, Zahoma, está Banca Mavi, la que más pronto paga. Yo no juego ni aquí, ni juego allí. Yo juego en bancas Mavi. En otra información, de grandes ligas, Corby Burnett y el conjunto de los cerveceros de Milwaukee van a una audiencia de arbitraje salarial. El dos veces All-Star, Corby Burnett y los cerveceros. Bueno, por esa audiencia, de arbitraje salarial fue ayer. La diferencia entre ambos, o sea, entre lo que pedía el lanzador y lo que ofrecía el equipo, eran de unos 740 mil dólares. Una diferencia abismal. Burnett, que tiene 28 años, pidió un aumento de 6 millones 550 mil dólares a 10 millones 750 mil. O sea, él pidió cerca de, bueno, cerca de 4 millones 20 mil dólares. O algo más. Él pidió 4 millones 220 mil dólares. De 6 millones 550 mil dólares, que ganó la temporada pasada, él está pidiendo ganar 10 millones 750 mil dólares. Correcto. 4 millones 220 mil dólares de aumento. Los cerveceros estaban ofreciendo 10 millones 10 mil dólares. O sea, 10.01 millones. La decisión puede salir hoy. La audiencia de arbitraje salarial fue ayer. Él ganó 2 y perdió 8 con 2.94 de efectividad en el 2022 y tuvo 33 aperturas, la mejor de su carrera. Empató en la mayor cantidad en las ligas mayores. Lideró la Liga Nacional con 243 ponches. Segundo en las Grandes Ligas, detrás de Gary Cole, de los Yankees de Nueva York, que ponchó 257. Una diferencia de 14 ponches. Burnett ganó el premio Zion de la Liga Nacional en el 2021, después de liderar las Ligas Mayores con una efectividad de 2.43. Ganó 11, perdió 5 para los cerveceros en ese 2021. Veterano de 5 años en las Grandes Ligas y ha ganado 35 y ha perdido 19, 3.21 su efectividad en esos 5 años. Y es elegible para la Agencia Libre después de la Serie Mundial de la temporada del 2024. Vamos a ver qué pasó. Ya mañana debe salir la decisión de esa audiencia de arbitraje salarial entre Corby Burnett y el conjunto de los cerveceros de Milwaukee. Vamos ahora a una pequeña pausa de comerciales cuando retornemos más informaciones deportivas de primera aquí en el MVP. Está usted con Argumento Deportivo. La tierra nos da la vida. Es nuestro hogar. Somos parte de ella, como ella es parte de nosotros. Como a una madre, debemos protegerla, cuidar sus recursos, reduciendo la contaminación, el uso de productos químicos, generando menos basura, reciclando, sembrando árboles. Cuida y ama la tierra. Es la madre que te ama y cuida de ti. Cooperativa San José. Tu mano amiga de siempre. No importa el momento o la ocasión, donde o con quien te encuentres, un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar jamape serrano cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba jamape serrano cigars. Arroba jamape serrano cigars. Hola, república dominicana. Yo soy Hideki Matsui, Shida con LMVP. Ya, New York tiene lo que quería. Sahoma Liquor Estoa. Ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Queens. Sahoma Liquor Estoa. Con bebidas nacionales e internacionales, al por mayor y detalle. Con las atenciones de su propietario, Francisco Oreña. Y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sahoma Liquor Estoa. 112-04 de la 37 Avenida Corona Queens. O llama al 718-255-1050. Para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sahoma. Sahoma Liquor Estoa. Hola, república dominicana. Yo soy Hideki Matsui, Shida con LMVP. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes. Cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José. Demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas cooperativas San José. Fernando Tatis III estuvo entrenando ya con los padres de San Diego. Todo el mundo quería ver de vuelta al niño, al terreno. Justin Berlander lanzó un bullpen con los metros de Nueva York. Este equipo de los metros con la inversión de su presidente, Stephen Cogin. Ahí solo se habla de ganar. Y no hay forma de hablar de otra cosa. Una inversión grandísima el presidente de los metros. De hecho, Justin Berlander y Matt Echelsey encabezaron los entrenamientos primaverales de los metros en los dos primeros días. Hubo algunos rostros conocidos en nuevos lugares en el día de ayer, segundo día de los entrenamientos de pretemporada, en que varios equipos aceleraron el ritmo. Algunos jugadores van a salir de esos campos de entrenamientos. De hecho, no estarán en ellos, porque estarán practicando con el equipo con el cual van a jugar en el próximo Clásico Mundial, que inicia el 8 para el grupo A y el B. Y el 11, sábado 11, para el grupo C y D. Entonces, nosotros estaremos, Dios mediante, en Miami, cubriendo el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Esa es la situación. Ahí estuvo Justin Berlander con su primera sesión de bullpen con los metros. Seis días antes de cumplir 40 años, el AS, que ayudó a Houston a ganar la Serie Mundial por segunda vez en seis años, se llevó su tercer trofeo de Zion de la Liga Americana antes de firmar por 86 millones de dólares y dos años con el conjunto de los metros. 43 millones por temporada, así como usted lo está escuchando. Y por allá en Arizona, Fernando Tatis, tercero astro suspendido de los padres de San Diego, realizó prácticas en los jardines junto a su compatriota dominicano, Juan Soto. El manager, Bob Melvin, comentó que Soto se mudará del jardín derecho al izquierdo, donde comenzó su carrera con los nacionales de Washington en el 2018. ¿Y cuántos partidos? Bueno, el 20, vamos a ver, el 20 o el 12. Fernando Tatis Jr., elegido al Juego de las Estrellas en el 2021, va a estar entonces en el Bosque Derecho, a partir del 20 de abril, cuando termine de purgar su suspensión de 80 partidos por consumo de drogas para mejorar el rendimiento. Yo pensé que él iba a estar listo para el 12 de abril, cuando los metros estarán en Nueva York, jugando con los, no debo decir cuando San Diego estará en Nueva York, jugando con los metros de Nueva York. Entonces, mientras Justin Berlander y Mare Chelsea fueron las figuras connotadas en los entrenamientos, los primeros dos días de los metros de Nueva York, el recién salido de los metros, Jacob DeGrom, no pudo practicar con el conjunto de los rancheros de Texa, equipo con el cual firmó. A ver qué pasó con Jacob DeGrom, dos veces ganador del premio Sayon, que no pudo participar en el primer entrenamiento de pretemporada de los metros de los rancheros de Texa, hoy. Bueno, él sintió cierta tensión en el lado izquierdo. Bueno, debe ser por la falta de ejercicio. Se trata tanto de que sea el día uno de los entrenamientos primaverales como cualquier otro día. Ha estado lanzando su brazo, se siente muy bien, dijo el dirigente. John DeGrom firmó un contrato de 185 millones por cinco años en diciembre. Quería participar en el primer entrenamiento de Speed Training. Pero el gerente general dijo que DeGrom ya ha lanzado unos seis bullpen. Sintió tensión después de su último bullpen hace unos días. DeGrom tiene 34 años y pasó los primeros nueve años de su carrera en las Grandes Ligas con los metros de Nueva York. Él va a su temporada número 10. Se perdió los últimos tres meses de la temporada del 2021 con una tensión en el antebrazo derecho y un esguince en el codo. Tuvo una efectividad de 1.08, la más baja de su carrera en 92 entradas. Jacob DeGrom, va a ser atractivo ver a DeGrom que ha ganado 82 partidos y ha perdido 57 con una efectividad de 2.52 y 1.607 ponches en 1.326 entradas en su carrera. Nueve años, todo con los metros. Vamos a ver, él se salió de un contrato donde iba a ganar en el 2023 30 millones 500 mil dólares para convertirse en agente libre. Entonces firmó con Texas, repito, un contrato de 185 millones de dólares por cinco temporadas. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Recuerden que llegamos cortesía de Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre. Ahora con más fe y creciendo, Doña Carmen López de Rosón. Hoy estuve en Sabana Grande hablando de Rosón Gas, el gas que rinde más. Juan Rosón, propietario en el taller de pintura del monstruo, Robualdo. Bueno, guau, qué momentos más acogedores. Uno pasa conversando con los muchachos. Ahí tuvo el Chaki, que es de las 40, ya baté uno. Me contó de algunas cosas ahí. Bueno, así no, no hay que pelear. Y también estuve conversando con el Brilloso. El Brilloso es muy famoso en Sabana Grande. Porque estaba en el taller de mi tocayo Carlos, entrando por préstamos e inversiones Fermín. Recuerden que ahí está Adalberto Fermín, cariñosamente el japonés. Y la pasamos bien ahí en el taller de pintura del monstruo. Si usted tiene algún tipo de problema con su vehículo y usted quiere acondicionarlo para que salga nuevo, una mejor calidad, un brillo impecable. Usamos los productos de mayor calidad en el mercado. Ahí está Robualdo, cariñosamente el monstruo. Taller de pintura el monstruo. En Sabana Grande, la canela ahí mismo. En la equinita del Play de Softball, ahí en el jardín izquierdo. El left fielder, cerca de mi gran amigo y hermano Vargas. Ahí en el parquecito de Sabana Grande, la canela. Un abrazo para el Chaki. Chaki, cuide esa gente ahí. Bate ahí uno, que no se maten, que lo cojan suave. Bueno, que ya pasaron esos días de escándalo, fin de semana. Día del amor y la amistad. Que la gente lo coge para todo, menos para demostrar amor y amistad. Esto no puede estar peleando. Así, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí el caso de el manager de los Rockies de Colorado. Boot Black, el manager de los Rockies de Colorado, que consiguió una extensión. Un año. Boot Black, hoy es extensión. Un año más que extiende el contrato del Mariette al frente de los Rockies de Colorado hasta la temporada del 2024. Él tiene marca de 417 victorias. 453 derrotas. Estamos hablando de 36 partidos por debajo de 500. Con Colorado, desde que fue contratado antes de la temporada del 2017. Es tercero en victorias de la franquicia detrás de Clint Hundley, 534 y Don Baylor, 440. El equipo ha llegado a la post temporada dos veces bajo el liderazgo de Black. Dirigente de Colorado, Boot Black, que recibe una extensión. Colorado tuvo marca de 68 victorias. 94 derrotas. Quedó a 43 partidos detrás de los Doyes, allí en el oeste. Ese asunto de Colorado y Arizona. Con los Doyes y San Diego en el oeste. Eso es el choque del huevo y la piedra. No le voy a mencionar a San Francisco porque es un equipo que al igual que San Luis, se la regla para estar dentro del dinero. Pero Colorado y Arizona van demasiado forzados con los Doyes y San Diego en esa dura división oeste de la Liga Nacional. Por eso nosotros somos el MVP. Black es un veterano de 65 años. Pasó 9 años como manager de los padres de San Diego, donde tuvo marca de 649 victorias, 713 derrotas. En general, él tiene 1,066 victorias y 1,166 derrotas. Ha perdido 100 partidos más que ganados. Y es uno de los cinco entrenadores activos de las Grandes Ligas con 1,000 victorias. Junto a Dusty Belker, que ha ganado 2,093. Terry Francona, que ha ganado 1,874 victorias. Buck Show Water, el de los metros, que ha ganado 1,652. Y tiene una responsabilidad de dirigir este año a un equipo que tiene que ganar sí o sí los metros de Nueva York. Y Buck Melvin, que ha ganado 1,435 partidos. Por eso nosotros somos el MVP. Fue un lanzador zurdo durante sus días como jugador. El dirigente del conjunto de los cerveceros de Milwaukee. Debo decir, de los Rockies de Colorado, Buck Black. Ganó un título de serie mundial con Kansas en 1985. Entonces ha ganado 1,066 y ha perdido 1,166. Tiene 100 derrotas más que victorias. Y es, repito, 1 de 5. Más activo en ganar 1,000 o más victorias en grandes ligas. Le di el listado. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Vamos a otra pausa de comerciales. Cuando retornemos, continuaremos con nuestro recorrido por las informaciones del béisbol de Liga Mayor. No se muevan, que en breve, muy en breve, retornamos. Está usted con Argumento Deportivo. La tierra nos da la vida. Es nuestro hogar. Somos parte de ella, como ella es parte de nosotros. Como a una madre, debemos protegerla. Cuidar sus recursos, reduciendo la contaminación. El uso de productos químicos, generando menos basura, reciclando, sembrando árboles. Cuida y ama la tierra. Es la madre que te ama y cuida de ti. Cooperativa San José. Tu mano amiga de siempre. No importa el momento o la ocasión, donde o con quien te encuentres, un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar jamape serrano cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba jamape serrano cigars. Arroba jamape serrano cigars. Hola, República Dominicana. Yo soy Hideki Matsui, Shigakon LNVP. Ya, New York tiene lo que quería. Zahoma Liquor Estoa. Ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Quiz. Zahoma Liquor Estoa. Con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle. Con las atenciones de su propietario Francisco Oreña. Y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Zahoma Liquor Estoa. 112-04 de la 37 Avenida Corona Queens. O llama al 718-255-1050. Para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Zahoma. Zahoma Liquor Estoa. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias. Es Cristo Ferpeña. Ya estamos de regreso con todos ustedes. Cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José. Demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas. Cooperativa San José. El lanzador Mike Cleaverton. Mike Cleaverton. Se reportó a los entrenamientos de los Medias Blancas de Chicago. Mientras. Él enfrenta acusaciones de violencia doméstica. El reporte de Mike Cleaverton. se hizo hoy a los campos de entrenamientos de los Medias Blancas de Chicago. El gerente general del conjunto de los Medias Blancas, Rick Hahn, dijo a los periodistas que la única opción del equipo que era permitir que Cleaverton se reportara mientras estaban, ellos esperaban los resultados de la investigación que hace Grandes Ligas sobre las acusaciones que pesan sobre el lanzador. En una publicación en la red social Instagram, una mujer de nombre Olivia, ¿verdad? El 24 de enero hizo acusaciones públicas sobre el lanzador. Los Medias Blancas dijeron que no estaban al tanto de las acusaciones cuando el derecho de 32 años acordó un contrato de 12 millones por un año como agente libre que se anunció el 4 del mes de diciembre. Esa es la situación. Vamos a ver cómo termina esta situación de Mike Cleaverton, quien jugara también, lanzara también para el conjunto de los padres de San Diego. Es una situación difícil cuando los jugadores se ven en algún tipo de escándalo. Eso es funesto para la carrera de un jugador, sin importar de qué deporte estemos hablando. En otra información, de Grandes Ligas, cortesía de Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo, Doña Carmen López de Rosón. Rafael Montero, en Houston, me reencontré con ese Rafael Montero. Agarré confianza. Así habló el derecho dominicano, que hizo un trabajo fenomenal para Houston la pasada temporada, más aún en post-temporada, y ni hablar de su aporte en la Serie Mundial. Conjuntamente con Brian Abreu, y también Héctor Neris, esa trilogía del lanzador relevista dominicano de Houston, Montero, Abreu, Brian Abreu, correcto, y Héctor Neris, que enfrentó a su ex-equipo en la Serie Mundial, a los Phillies de Filadelfia. Eso, sin mencionarle el trabajo de los abridores dominicanos ahí, el caso de Frambol Valdés y Cristian Javier. Y señor, entonces, el relevista campeón de los astros de Houston, relata sus orígenes y la fe que puso en el equipo, en el talento que él tenía. Y él respondió, ¿verdad? Con crece esa confianza que le otorgó el conjunto de los astros de Houston. Él estuvo conversando en una entrevista en la emisora radial El Sol 101, bueno, en la Z-101, y narró algunas de las vicisitudes que tuvo que atravesar para lograr el sueño de llegar al mejor béisbol del mundo. Esa es la situación. Rafael Montero se pasa a trabajo, pero también se pasa a trabajo cuando usted firma. Mire, en la carrera, independientemente de que usted sea un jugador profesional, la vida de un jugador de grandes ligas no es nada fácil. Mucho dinero no es nada fácil, esa vida. Usted ve que el jugador está jugando a las 7 y 5, pero usted no sabe que ese jugador, ese día, llegó en la madrugada en un vuelo que duró 5 horas cruzando Estados Unidos para llegar a su nueva ciudad, donde va a jugar una serie de 3. Y a las 5 fue que llegó al hotel. Y ya a las 2 de la tarde tenía que estar en el play en que el juego sea a las 7 y 5. Comenzar a hacer pesa, a batear en el cage, hasta esperar la hora 5 y 20 que el equipo local le entregue el terreno para salir a practicar. Bipi, tomar rolling, hacer ejercicio, caliente el brazo. Y el juego comenzó a las 7 y 5, terminó a las 11 de la noche para el clubhouse, a bañarse, a cambiarse, a tomar una guagua, ya a las 12 y pico de la noche para el hotel. Y cuando vienen esos cambios de ciudades, ya ustedes saben, que es corriendo para el aeropuerto. O sea, no es una vida fácil. Una vida que yo diría que es un poquito más difícil, la de los jugadores de las menores, porque los viajes son en guagua. Pero Dereyire le preguntaron que de qué iba a descansar luego de retirarse y él dijo de los viajes en avión. O sea, esos viajes son tediosos. No crea que son fáciles. Montero tuvo una efectividad de 2.37 durante 71 partidos de la temporada regular con Houston, la pasada campaña. Y en la Serie Mundial, también de la temporada pasada, en cuatro encuentros, solo permitió una carrera limpia en cuatro entradas de labor con igual cantidad de ponches. Ciertamente que él fue un relevista confiable y que hizo un gran trabajo para Houston, al igual que Brian Abreu. Y ni hablar de El Torneris. Ya uno de estas trilogías es el que tiene más veteranía, El Torneris, indudablemente. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos cortesía de Rosón Gas, el gas que rinde más. Calle principal, Sabana Grande, La Canela. Ahí está Juan Rosón, propietario. Rosón Gas. En una información que va ligada entre Clásico Mundial y Grandes Ligas, el zurdo cubano, Néstor Cortés, de los Yankees de Nueva York, se va a perder el Clásico Mundial de Béisbol. Él tiene una tensión en el tendón de la corva derecho, pero no lo descartaron para el inicio de la temporada. El zurdo de los Rockies de Colorado, Kille Freakland, va a reemplazar a Cortés en el roster del equipo de los Estados Unidos de cara al próximo Clásico Mundial. Estados Unidos está en el grupo A. Vamos a ver. Calendario. Vamos a buscarlo aquí. Ese grupo de Estados Unidos comienza el día 8, si no más recuerdo. Vamos a ver aquí. Está el calendario, equipos, sedes y el formato tenemos aquí. Entonces, vamos a ver el grupo A. Me parece que sí, que Estados Unidos está en ese grupo. En su defecto en el B. Sí, en el B. El A, que va a jugar del 8 al 13, el primer sombrero, en Taiwán, están conformados por China, Taipei, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá. Entonces, el grupo B, que también, bueno, juega del 9 al 13. Del 9 al 13, el grupo B. Ahí está. Se va a jugar en el Tokio Don de Japón. Pero tampoco está en el B de Estados Unidos, porque ahí está Japón, Corea, China, Australia y República Checa. Entonces, el grupo C, que es donde esté Estados Unidos, que va a jugar en el Short Full de Arizona, del 11 al 15. Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Gran Bretaña. Ahí debe pasar Estados Unidos y México, ¿verdad? Pasan dos de cada grupo. Entonces, el grupo D, que va a ser en Miami, en el Loa de Pot Pack de Miami, el Marlin Pack, también es del 11 al 5. Ese es el primer sombrero, del 11 al 5. Puerto Rico, Venezuela, Israel, República Dominicana y Nicaragua. Se supone que Venezuela y República Dominicana son los favoritos para avanzar en ese grupo. Entonces, los cuartos de final se jugarán en dos sedes. Los ganadores de grupos en Asia chocarán en Tokio, del 15 al 16 de marzo del 2023. O sea, cuatro equipos del grupo A y el grupo B. Se van a ver la cara en Tokio. En el Tokio Don de Japón. Eso es Japón. Entonces, los que asciendan del occidente lo harán en Miami, del 17 al 18. Teniendo el día 16 libre. Ahí estarán los cuatro clasificados del grupo C y el grupo D. Se espera que esos cuatro sean Estados Unidos, México, Venezuela y República Dominicana. Y que se queden del grupo C, Canadá, Colombia y Gran Bretaña. Y del grupo D, Puerto Rico, Israel y Nicaragua. Pueden haber sorpresas. Las semifinales y final solo tendrán un escenario. Y será el Low and the Pot Pack de la Florida entre el 19 y el 21 de marzo, próximo mes. Primer partido de República Dominicana, sábado 11 de marzo. Frente a Venezuela. Y el país con el que República Dominicana disputó el partido final de la pasada serie del Caribe. En el estadio de la Rinconada, ganó República Dominicana. No habían ganado en tres presentaciones en ese estadio. Y ganaron su primer partido y el bueno. El que lo coronó campeón de la edición número 65 de la serie del Caribe. La copa número 22 para República Dominicana. País con más coronas de serie caribeña. Detrás está Puerto Rico con 16. Y el conjunto de los Tigres del Liceo, que estuvo representando a República Dominicana como campeones de la Liga Dominicana de Béisbol, consiguieron su corona número 11, individual como equipo. El 50% de la que ha ganado República Dominicana. Alguien decirlo. Ese equipo de los Tigres del Liceo ha sido un equipo de muchos frutos. Individual y para el país. 11 coronas de serie del Caribe. Son los más ganadores como equipo. Su más cercano perseguidor tiene seis. Las Águilas Ibaeñas. Liceo, escuchen esto. Le dio a República Dominicana las primeras cuatro coronas de serie del Caribe. Las primeras cuatro consecutivas. Solo ganaron los Tigres representando a República Dominicana. La primera fue en 1973. Y la quinta llegó de la mano de los Leones del Escogido. La sexta ya vino en mano del conjunto de las Águilas Ibaeñas. Es por eso que nosotros somos el MVP. entonces ahí está la situación del pitcher zurdo el cubano de los Yankees de Nueva York Néstor Cortés no estará con el equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial. Él va a quedarse en el Spin Training tratando de recuperarse a ver si puede estar en el primer día del equipo que es el 30 del mes de marzo en Yankee Estello. Si no me equivoco los Yankees van a estar recibiendo al conjunto de los Gigantes de San Francisco partido de Interliga iniciando la serie debo decir la temporada 2023. Si no me equivoco exactamente no los resultados Tati si le di mal exactamente es el día 30 y creo que es Interliga vamos a ver vamos a llevarles información ahora mismo cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga de siempre el 30 de marzo vamos a ver los partidos eso es jueves jueves marzo tiene 31 días vamos a ver con quien si con San Francisco 1 y 5 Yankee Stadium quedan 5.691 tickets para ese partido a 78 dólares cada uno o sea la última planta que queda San Francisco frente a los Yankees ahí Dios mediante estaremos el plan nuestro salir el 11 temprano sábado el mismo día que juega República Dominicana a Miami para cubrir ese primer partido y los cuatro partidos de ese sombrero escapar no verdad cuando República Dominicana juega en la noche y poder ir a algunos spin training de esos equipos que hacen sus campamentos de primavera en Miami verdad el asunto de la temperatura el calor Miami es el mismo clima de República Dominicana entonces ya cubriendo el clásico mundial que termina si o si el día 21 el 22 partir a Estados Unidos y a pasarme una semana con los nietos los hijos en Scranton y regresar a Nueva York pero ya por tierra verdad para estar el 30 Dios mediante en el Yankee Stadium tense atento a este espacio que por eso no estuvimos en la serie del Caribe porque tres eventos internacionales de forma consecutiva es difícil para los patrocinadores decidimos dos clásico mundial inicio de grandes ligas por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo vamos a otra breve pausa de comerciales cuando retornemos vamos a hablar un poquito de la liga dominicana de béisbol aquí en el MVP está usted con argumento deportivo la tierra nos da la vida es nuestro hogar somos parte de ella como ella es parte de nosotros como a una madre debemos protegerla cuidar sus recursos reduciendo la contaminación el uso de productos químicos generando menos basura reciclando sembrando árboles cuida y ama la tierra es la madre que te ama y cuida de ti cooperativa san jose tu mano amiga de siempre ya new york tiene lo que quería sahoma licor estoa ubicado en el 112 04 de la 37 avenida en corona queens sahoma licor estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario francisco oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores sahoma licor estoa 1204 de la 37 avenida corona queens o llama al 718 255 1050 para delivery totalmente gratis 718 255 1050 sahoma sahoma licor estoa está usted con argumento deportivo bueno gracias cristo ferpeña ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples san jose demostrando que verdaderamente somos humano amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativa san jose en la pelota dominicana tres movimientos que quiero darle a conocer luego de la renuncia inesperada de jesús mejía como gerente general del conjunto de los gigantes del cibao y que él firmara también de manera sorpresiva con los toros del este en los gigantes del cibao informan que luis pipe pipe urueta será el nuevo gerente general del equipo y me agrada esa idea pipe conoce bien a la organización de los gigantes del cibao el colombiano ha sido el dirigente de las últimas tres temporadas de la franquicia conoce al dedillo y tiene una buena relación con todos los jugadores pipe ya va a su cuarta temporada con los gigantes del cibao logrando el campeonato de la temporada 2021 2022 y a un partido de haber obtenido dos que en vez de que el del 2021 2022 fuera el primero que fuera el segundo ese es el 2000 2020 2021 3 a 1 la serie las águilas vinieron y ganaron tres en forma consecutiva pipe tiene un subcampeonato de serie del caribe cuando república dominicana representado por los gigantes del cibao perdió en la serie del caribe el 2022 que se celebró de hecho república dominicana en el estadio quisqueya el juan marichal de la ciudad capital el estadio quisqueya el presidente de la franquicia de los gigantes del cibao el licenciado alfredo acebal rizek estuvo muy contento con la designación la cual apoyó del colombiano luis pipe urrueta que conoce al dedillo esa esa franquicia de manera indudable luego de agotar el proceso de entrevistas y evaluar los posibles candidatos a la gerencia tomamos la decisión de llevar a luis pipe urrueta a la gerencia general de nuestro equipo así habló el presidente de gigantes del cibao alfredo acebal rizek en otra información de la pelota dominicana las águilas cibaeñas y el conjunto de los toros del este intercambian jardineros vitor robles desde las águilas cibaeñas pasa los toros del este gilberto celestino desde el conjunto de los toros pasa a las águilas cibaeñas robles se va a la romana celestino aterriza en santiago de los caballeros vitor robles que es un jardinero élite a la defensa pasa entonces a los toros es lo que no ha estado generando ofensiva más después de su primera temporada que batió cerca de cuatrocientos con las águilas celestino viene de jugar ciento veintidós partidos en las grandes ligas con los mellizos de minnesota en el dos mil veintidós batió dos treinta ocho remolcó veinticinco recibió treinta y cinco treinta y dos transferencias se ponchó en setenta y siete ocasiones esa es la situación nativo de santo domingo tiene veinticuatro años y es un gran jugador de futuro ahí está la situación con los toros hirberto celestino jugó once juegos seis en la campaña el dos mil veintiuno dos mil veintidós y cinco el año pasado ahora pasa al conjunto de las águilas y baeñas estamos hablando de un jardinero élite comenzó jesús mejía a moverse a mí no me gusta mucho ese cambio a mí no me gusta mucho ese cambio porque es que vitor robles viene y te juega diez quince partidos es un hombre de una buena defensa pero él no genera ofensiva por lo menos así ha sido en los últimos años que ha estado en la pelota dominicana en lo inmediato yo creo que ganaron las águilas ahí si celestino así yo creo que ganaron las águilas vamos a ver qué pasa pero para mí en ese cambio en lo inmediato ganaron las águilas hay que ver quién va a jugar si celestino las águilas logran que celestino le juegue si logran que le juegue es una victoria indudable de las águilas entonces estamos en la ya hablamos de esto la agencia libre algo novedoso en el béisbol dominicano lo hablamos hace tiempo que muchas veces el jugador es tomado antes se ha tomado por asuntos de familiaridad ah es de Santiago voy con las águilas ya lo toman las águilas porque es de Santiago es de la capital lo toma ah bueno hijo de fulano que siempre jugó con las águilas lo toma las águilas y así sucesivamente yo siempre critiqué ese asunto viene un draft y estos muchachos talentosos con todo el trabajo del mundo y el sacrificio de sus padres firman para el béisbol organizado en los Estados Unidos juegan en las menores entran en un draft en la República Dominicana gratis gratis lo toma un equipo que no hizo ningún tipo de inversión verdad en ese jugador ni en su formación ni en nada por el estilo y ahora yo sabía que eso iba a venir y tengo tiempo comentando esa situación ahora la Federación Nacional de Peloteros Profesionales y la Liga Dominicana de Béisbol de República Dominicana oficializan el inicio de la Agencia Libre en este 2023 total de 118 bueno 106 no 118 de los 6 equipos si son 118 originalmente se habló de 106 pero ciertamente son 118 jugadores que va a pasar ahora los equipos originales de esos jugadores tienen desde el 15 de marzo hoy hasta el 15 de abril para llegar a un acuerdo con ellos lo que podríamos ser renegociar en la Agencia Libre si no lo hacen entonces esos jugadores pueden hablar con los demás 5 equipos y firmar como agente libre un mes 30 días tienen los equipos para conversar con sus jugadores por ejemplo uno que está en la Agencia Libre Jamaica Navarro y digo Jamaica Navarro porque en una entrevista en la serie del Caribe él habló de eso y dijo que primero iba a hablar con los toros eso es obligatorio tiene que hablar con los toros de manera obligatoria es su equipo original 30 días para ponerse de acuerdo si no lo hace en esos 30 días él pasa a la Agencia Libre y puede firmar con cualquier equipo incluyendo los toros porque pase a la Agencia Libre no indica que no pueda firmar con los toros lo que pasa es que si pasan esos 30 días inmediatamente hay que anunciar cuáles jugadores no firmaron esos 30 días de hecho los equipos van a ir a dar a conocer mediante comunicaciones y declaraciones de prensa con cuáles jugadores de su listado de agente libre han llegado a un acuerdo Emilio Bonifacio también es agente libre el capitán de los tigres Jonathan Aro Jairo Asencio bien listado de manera sutil y esa es la situación vamos a ver qué pasa vamos a ver quiénes están de los bueno Nestalí Félix era de las águilas agente libre yo creo que no lo van a volver a tomar Jan Maríñe vamos a ver mira solo al monte de las águilas Jonathan Villar de las águilas Orlando Caliste de las águilas Arismain de Alcántara del Lice Melky Cabrera que ya se va a retirar solo al monte ya lo dije Aneudis Tavares tiene una lista de Ramón Torres Luis Valenzuela Jeffrey Pérez las águilas tienen un equipo vamos a ver los gigantes José de Paula Jordi Cabrera Víctor Capellán José Cisnero José Rafael Jumbo Díaz Cheuri Familia Juan Minaya Carlos Pimentel Fernando Rowny Carlos Paulino Juan Francisco Alfredo Marte Melky Mesa Marcelo Zuna Eury Pérez Carlos Peguero Moisés Sierra Uester Rivas Diego Górez no lo van a tomar José Fernández Raimín Guduan Richardson Peña Luis Santos Edwin Espinal Pototó Melvin Mercedes ahí están los jugadores el escogido tiene a Jimmy Paredes César Puello Albert Pujols ha retirado Stanley Castro Pedro Estrop Iván Nova entre otros las estrellas bueno Luis Alberto Bonilla también del Lice Harold Vizcaíno César Valdés Erwin Santana el flaco de oro amigo mío Pablo Reyes Yermín Mercedes Jorge Bonifacio Ulises Joaquín hablé de Jonathan Aro Los Toros Fernando Abá por mencionar un nombre José Domínguez Alfredo Simón Raúl Valdés Cristian Adames Gary Sánchez Jamaica Navarro Steven Moyer Félix Pied Dani Santana Rubén Sosa ya se va a retirar Sosa anunció su retiro de manera definitiva Wendell Rijo no hablé de las estrellas vamos a ver las estrellas y en la parte final del programa vamos a ver si tengo los jugadores de las estrellas que van a la agencia libre aquí están Radamelis Walner Madrigal Román Méndez Wilfín Obispo Henry Rosa Robinson Cano Malcolm Martínez Gustavo Núñez Junior Lech Rainer Rosario Sandberg Pimentel yo creo que las estrellas que tienen 11 debe ser el equipo que tiene menos 18 tiene el Águila Sibaeñas 11 las estrellas yo creo que las estrellas de esos 11 con 2 podrían dejarlo en la agencia libre 2 no más entonces los gigantes tienen 27 tiene que ser el equipo con más en ese listado los leones 14 los tígeres tienen 21 por eso somos el MVP los toros finalmente tienen un total de 19 en el listado para la agencia libre Christopher Peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativa San José a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito nuestro canal digital de televisión rpc vision tv punto com en vivo y de manera simultánea en el facebook de rpc vision tv canal 16 rd y la chercha canelera punto com en vivo en mis redes en youtube en twitter en facebook también en instagram y en todas las redes sociales yo soy carlos tatis una plataforma digital debidamente sincronizada para cubrir todo el territorio mundial gracias por la sintonía y mañana cuando sean las 6 de la tarde si así dios lo permite nosotros retornamos con el MVP tatis producciones deportivas presentó argumento deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos